El Consejo de Ministros ha aprobado un rescate de 53 millones de euros para la aerolínea Plus Ultra. La increíble historia del rescate de la empresa Plus Ultra. Plus Ultra es jerarcas chavistas. El rescate de 53 millones de euros. Una cantidad que equivale a 10 veces el patrimonio neto de esta compañía. ¡Bienvenido! Todas las alarmas se han disparado por este injustificable préstamo de 53 millones de euros a una aerolínea en crisis. ¿Pero quién está detrás de Plus Ultra? Plus Ultra es una aerolínea creada en España y que inicia operaciones aéreas en el año 2015. Una aerolínea que hoy cuenta con una flota de solo 4 aeronaves, arrendadas además. Y vuela a solo 4 destinos en 3 países. Perú, Ecuador y Venezuela. El rostro visible de la empresa es su presidente, Fernando García Manso. En el puerto de Maiketía, en Venezuela, un acto con una nutrida representación oficial de altos cargos del régimen de Nicolás Maduro. Lo que vamos a hacer es desarrollar un proyecto que sea básico para Venezuela, que cumpla con todas las expectativas que ellos tienen de una nueva aerolínea y que seamos capaces de algún día devolverles el favor. ¿De qué favores del régimen venezolano hablaba el presidente de Plus Ultra? Tal vez se refería a la inusual rapidez con la que la nueva aerolínea recibió los permisos y certificaciones para volar en Venezuela, que fue solicitado solo 3 meses antes. Pero García Manso es solo el rostro público de la empresa. ¿Quiénes son los dueños de esta aerolínea? Quien controla la propiedad de Plus Ultra es una sociedad llamada Snip Aviation, que tiene casi el 57% de las acciones de la compañía. Snip Aviation es una sociedad en la que aparecen como propietarios 3 empresarios venezolanos. Rodolfo Reyes Rojas, Roberto Rosselli Miele y Raif Elarenchi Harvey. Los 3 comparten participación en varias compañías y sociedades, como por ejemplo una llamada la compañía de Pocono y Biscucuy, Sociedad Limitada. Empresa que hasta hace unos meses compartió la misma dirección que Plus Ultra en España, la calle Torregalindo 1 de Madrid. Es en estas sociedades donde aparece otro nombre clave en esta trama. Camilo Ibrahim Isa, un poderoso empresario venezolano con negocios e intereses en muchos sectores económicos. Propietario, por ejemplo, de Ventec Ingenieros 05, una compañía con un larguísimo historial de contrataciones con la gigante petrolera estatal venezolana PDVSA. Los nombres de Ibrahim y Reyes Rojas se relacionan también en una investigación penal por una presunta trama corrupta en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, los CLAP, un programa que el gobierno de Venezuela usa para controlar la distribución de alimentos de primera necesidad. Investigado por la Asamblea Nacional de Venezuela y denunciado por la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Tenemos investigación de las bolsas de alimentos que se entregan en Venezuela, los CLAP, una empresa mexicana registrada en México, cuyos propietarios son Rodolfo Reyes, Álvaro Pulido Vargas y Alex Saad. Además de los inversores que controlan la aerolínea a través de SNIP Aviation, hay otros dos accionistas directos también con problemas con la justicia. Se trata de Flavio Borquettar y Héctor Tobías Roy. Estos dos empresarios venezolanos inyectaron cada uno 1,2 millones de euros en el capital de Plus Ultra a mediados de 2018, justo después de que la aerolínea sellara el acuerdo con el régimen de Maduro. Es absolutamente increíble que el gobierno de España, antes de conceder esta ayuda, no haya examinado los vínculos de Plus Ultra con esta gigantesca trama de empresarios ligados al régimen de Nicolás Maduro. Pero todavía más grave es que el gobierno de Pedro Sánchez haya ignorado los requisitos que la Unión Europea considera esenciales para la concesión de este tipo de ayudas. Digan lo que digan sus ministros. En concreto, la empresa española por la que usted me pregunta tuvo una facturación en 2019 de 100 millones de euros. Genera empleo directo a 350 personas y empleo indirecto a 2.500 personas. Por tanto, compañía relevante, estratégica, por el nicho de mercado que ocupa y cumple los criterios para recibir ayudas vinculadas al fondo de solvencia. No, señora ministra, no cumple los requisitos. Y se lo vamos a demostrar con datos incontestables. Plus Ultra incumple tres condiciones clave para poder recibir estas ayudas. Ser una empresa estratégica, ser una empresa viable y no haber estado en crisis antes de la pandemia del COVID-19. ¿Es Plus Ultra una empresa que pueda ser considerada como estratégica en el sector aeronáutico español? Pues no, no lo es. Ni siquiera en su nicho de mercado. Los datos oficiales revelan que Plus Ultra posee una cuota íntima en el mercado aeronáutico español en su conjunto, solo un 0,1%, y que en su nicho de mercado es la más pequeña, con solo un 1,5% de las conexiones de Madrid a América Latina. ¿Es Plus Ultra una empresa viable que pueda ser capaz de reembolsar la ayuda de los fondos europeos a medio o largo plazo? Claramente no. Los informes de distintos organismos internacionales estiman que el tráfico aéreo del planeta tardará en recuperarse al menos hasta el año 2024, y que la región que más problemas afrontará en esta recuperación será América Latina, donde Plus Ultra concentra sus operaciones. Los dos préstamos de la sepia a Plus Ultra vencen en 2024 y en 2026, y según el propio plan de viabilidad de Plus Ultra, la aerolínea espera tener unas pérdidas de más de 34 millones de euros hasta el año 2022. ¿Se puede decir que Plus Ultra estaba en crisis antes de la pandemia de COVID-19? Plus Ultra había incurrido en pérdidas sostenidas en cada uno de los ejercicios anuales desde el año 2016. La condición de empresa en crisis se cumple cuando se ha perdido más del 50% del dinero que pusieron sus accionistas, y en el caso de Plus Ultra ya se habían consumido más de dos tercios de ese capital antes de que empezara la pandemia. Entonces nos preguntamos cómo pudieron cumplir con este requisito clave. Entre 2017 y 2018, los propietarios de Plus Ultra diseñaron una maniobra contable para maquillar los tristes balances de la empresa. Simularon un préstamo. De los 6,3 millones de euros de inyección, solo 2 millones se entregaron efectivamente en las cuentas de Plus Ultra. El resto se quedó en el banco que concedió el préstamo como garantía. ¿Cuál es la entidad que ha decidido otorgar este préstamo a Plus Ultra? Hablamos de Panacorp, una casa de valores panameña que opera desde un paraíso fiscal y que realiza operaciones con bonos soberanos emitidos por el régimen de Nicolás Maduro y por la petrolera estatal venezolana PDVSA. ¿Y quién está detrás de Panacorp? Alcides José Carrión es el presidente de Panacorp. Carrión es un destacado socio de Reyes Rojas, el presidente de Snipe Aviation y de Camilo Ibrahim en múltiples sociedades comerciales y empresas de distintos sectores. Queda claro que Plus Ultra no es una empresa estratégica, no es una empresa viable y ya estaba en crisis antes de la pandemia. Pero es que además, aunque Plus Ultra hubiera cumplido todas estas condiciones, no hubiera podido recibir tanto dinero. La ayuda recibida es manifiestamente desproporcionada. Tal y como estableció la Comisión Europea, existía un límite a las inyecciones que no podían ir más allá de las pérdidas ocasionadas durante la pandemia hasta la fecha de la solicitud. En el caso de Plus Ultra, unos 16 millones de euros. Lo recibido, por tanto, 53 millones de euros es más del triple de este límite. No podemos permitir que el dinero de todos los españoles se use para financiar el capitalismo de amiguetes en vez de para ayudar a los millones de trabajadores, autónomos y empresas que han sufrido los devastadores efectos de esta pandemia.